Muy buenas frikis, en el vídeo de ayer os subí un juego que se llama Manu Ganu, que si no lo habéis visto, ahí anda. De hecho el Manu Ganu os lo traje porque vi que había dos y digo no voy a publicar el segundo sin haberos enseñado el primero. Así que hoy toca la secuela. Manu Ganu 2 o Manu Ganu 2. Vamos a darle al play. De momento se ve gráficamente más calidad que la anterior. Acción parar, pulsa mantener, bla bla bla. Lo del otro. O sea que empieza. La música está mejor también. Puede ser... Pero perdona, pero se había frenado, tío. ¿De qué vas, chaval? ¿Me estás vacilando o qué? ¡Ah! Este es distinto que en el otro. Ya no me acordaba. Hay que mantener pulsado para parar. Are you kidding me, chaval? Que te reviento. Maldito. Este es más complicado que el otro, ¿eh? Ya os lo adelanto. Y yo lo hago más complicado. Es que es muy difícil hablar y jugar a la vez. Muy difícil. La estética, iba a decir... Es muy similar a la del otro. Aunque... Estaréis conmigo en que gráficamente sí que se nota... Un salto cualitativo. Las animaciones van... Van por el estilo. No es que sea... Un alarde de animaciones. Aunque sí que hay más, la verdad. ¡Eh! No he saltado ni eso. Eso creo que me decía cambiar de plan o... Alguna movida de esas. Sí, lo veis. Esto me recuerda al Rayman. Uno de los Rayman. Que ya os mostré. No recuerdo cuál de ellos. También pulsando un... Saltando en un rollo de estos, cambiábamos de plano. La publicidad que nos falte, como siempre. Aquí hay cuerdicilias. No sé si en el otro las habría, la verdad. Como no jugué tanto. Lo justo para mostraroslo. ¡No! Eso será un punto de control. Entiendo yo. Ah, vale. Tenía intención de saltarle encima. A ver si los podía matar. Si los podía matar. En serio. ¿Jugar y hablar a la vez? Debería estar prohibido. O penado. Y ser tan cesto como yo, también. Ajá. Ahí he arriesgado un poco. Me ha salido bien. Ya he arriesgado un poco. Este... Más complicado que el otro, ¿eh? Yo también lo hago más complicado. Más complicado. Ahí cambiamos de plano. Ok, ahí estamos en el podio. Hemos hecho el podio. Sabía que podíamos. Podíamos. Tenemos dos rutas para escoger. Pues arriba. Siempre arriba. Prácticamente siempre es mejor. Aquí las plataformas se desmoronan. Focus. ¿Qué haces? Concéntrate, bichachi. Salteamos. Cogemosle cordoni. Saltamosle cactus. Paramos aquí y a ver qué pasa. Andamos. Andamios. Variamos. Saltamos en las doblementes. ¡Ey! Cogemosle monedita. Cambiamos de los planos. Me he dado contra las hojas. Ahí las tarantulas. Ahí las tarantulas. No sé por qué me parece. Madre mía. Ahí me he librado. Ha sido más suerte que... Que saber, ¿eh? Vale, y ahora las tarantulas de antes, ¿no? Es que no veía la plataforma de abajo. Si os lo podéis creer. Pues verdura es. Vale, paro aquí. Ando. Ando. ¡Olé! ¡Andé! Quería andar y andé. Andé, andé, andé. La marimorene. Chúpate eso. Una estrella. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Eh! Stop. Arañita bonita. No me hagas daño. Arañita bonita. No. ¡Y! ¡Ay! Hay que ver cómo pesa el macaco. Que se está cargando las plataformas. El manu-ganu. Uy. Se acabé calculado mal. Por eso lo he dicho otra vez. ¡Oh! Quería parar. Me he equivocado el botón. Derecha, izquierda. A veces me confundo. En la noche me confunde. Vamos. Para dos botones que hay. Y me confundo. Es que... Hay que ser... Hay que ser... ¿Por qué has saltado, muchacho? ¿Por qué has saltado? Hay andamios. Como veis, la publicidad en muchas de ellas se pasa. Pero súper rápido. O sea, es prácticamente como si no estuviera. O sea, sé que... No todas pueden decir lo mismo, la verdad. ¿Por qué no las cogí antes todas? ¿Qué pasa? ¿Que no salte bien o qué? ¿Me estás diciendo que no salte bien? Oh. Por querer coger las cuerdas. A ver si ahora lo consigo. No creo que sea. Sí, señor. Es que sabiendo lo que te viene... Lo que te va a venir... Es más fácil. Bueno, la edad que aguarda. Saltamos. ¡Qué miras! ¡Pájaro! ¡Ay, pájaro! ¡Ay, pájaro! Sencillito, la verdad. Es que entre los puntos de control... Desbloqueada nueva escena. No sé qué es eso. Entre los puntos de control y... Bueno, estaba yo mirando... Iba a decir que las vidas son infinitas. Porque estaba mirando si realmente era así. Pero yo creo que sí. Porque no veo por ahí... En ninguno de los lados. Que me ponga que me quedan X vidas. O sea que es hasta fallar y ya está. O sea, sí. Facilón. Como pocos. Por eso me induce a pensar que está más bien pensado para críos o para gente torpe como yo. No es por otra cosa. Saltamos. Salto perfecto, muchachos. No este segundo, sino el primero. Supongo que la dificultad también radica en poder conseguirlas todas. Las monedas. Obviamente. Es una obviedad. No sé si tendrá más modos de dificultad que esto. No me voy a escoger, creo yo. Aunque yo no soy mucho de rejugar los juegos en distintos modos de dificultad. Tiene que gustarme, pero muy mucho. Para que haga yo esas cosas. Con la de juegos que hay para jugar. Vamos allá. ¡Ah, bicho! Por fin, un algo. Vale, esto sí que es como si fuera contra el reloj. De hecho, hay un reloj. Polín, macho. Y yo me paro, ¿sabes? Voy tan sobrado que me he parado a tomar un café en el camino. Estas molan más. ¿Sí o no? Bueno, ahí tenía que parar. ¿Y dónde va el cuerpo del dinosaurio ese? Es solo cabeza. Esto cabeza. A ver. ¿Cómo pasa yo lo de la tarántula sin frenarme? ¿Puedo? ¿Puedo saltarla? Sí que puedo. Vale. No lo sabía. ¿Cómo está esa tela ahí? Pues lo mismo, yo que sé. La tela me desgracia. Ah, vale. Cambio de plano. Me salto del bicho. Tiene ansia. Ansia de comerme el bichaco este. ¡Uh! ¡No tropieces! Tengo que llegar sin colgarme, si no. Pero bueno, sigue habiendo puntos de control. O sea que, por lo menos, no tengo que repetirlo todo. Así que sigue siendo fácil. Por muy difícil que se ponga, sigue siguiendo fácil. ¡Facilito! ¡Píllame, bichito! ¡Píllame! ¡Píllame, bichito! ¡Vamos, bichito! ¡Píllame, bichito! ¡Logro desbloqueado! Bueno, os he enseñado un bicho de final de fase, por lo menos. No, mira, una fase distinta. Esto sí que ya se empieza a complicar. Mientras me tengo pulsado, vuelo. Si no pulso, me bajo. No sé si puedo chocar con el mapa. ¡Ah! Aquí ando ya, ¿eh? Y otra capa. No, no puedo chocar. Lo he hecho a posta, ¿eh? Para saberlo, porque, claro. No os suscribáis, que es que soy malo. No, no soy malo. No, 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 no. Era por la ciencia. Por la ciencia. Puedes saber. Ya lo dice el refrán. Madre mía, ¿cómo me compré? Si me ponen el ojo de una aguja, intento pasar por ahí. Ya lo dijo el refrán. La curiosidad mató al manugano o algo así. ¿Por qué se llama el manugano esto? ¿Por qué? Otra vez. Por el sitio más pequeño. Pues, oye, que... Se va complicando esto. Esto. Llega el control-control, ¿no? Sí. Se va complicando esto. Va cogiendo nuevas perspectivas. Está guapo. No es la panacea de la dificultad, pero... Está bien. Va variando. Bueno. Quería comprobar lo sólido que era ese pedrusco. Es que la curiosidad me puede. Me puede. Pero ahora que ya sé que es duro. Os duro como una piedra. Como una piedra que es. Pues ya no lo pruebo más. Bueno. Sabéis que me flipa Superman, así que... Esto, como se le parece un poco, pues me mola. Me mola. Hay que hay ahí. Hay que hay ahí. Como veis, el juego no está nada mal. La jugabilidad va variando. Se van desbloqueando nuevas habilidades. Y... Un poco facilón, porque... Tiene muchos puntos de control y demás. Y las vidas parece ser que son infinitas. Pero entretenido, no obstante. Por esos momentos de trono, de... De soledad. Del frío en el cul... Que espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique... Dale al like... ¡Suscríbete al canal!